dos minutos después de las siete de la mañana. Muy buenos días a usted que va despertando y nos va sintonizando en este sábado, sábado de vacaciones, de fin de semana largo. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, qué placer, buenos días, poder saludarle esta mañana, quédese con nosotros, hoy es sábado, sábado de gloria, para todos los que profesamos la religión católica. Claro, y también desde el otro punto de vista, completamente distinto y es sábado importante para aquellos que les gusta el fútbol, los tigres y los rayados, que Denise ya tiene listo prácticamente el asador para estar en la noche festejando el juego. Para festejar este clásico número noventa y cinco. Arriba los tigres tú, ¿verdad? Y arriba los tigres, sí. Bueno, arriba los rayados. Hoy será un noticiero muy interesante. Suerte para los dos. ¿Te avientas el pronóstico para hoy de una vez o qué? Pues mejor me espero un ratito. ¿Sí? Igual y apostamos algo, pero vamos a ver qué pasa. Ahora sí que ya rugiste. Bueno, nos vamos con nuestra compañera Perla Montemayor, la información del clima. Siete de la mañana con tres minutos, un placer poder saludarle este sábado, sabadito de fin de semana con temperaturas bastante agradables en estos momentos. En el centro de la ciudad de Monterrey se están registrando ya entre veinte y veintiún grados centígrados, temperaturas bastante agradables en estos momentos. Para el día de hoy, este sabadito de clásico, lo que vamos a esperar, bueno, temperaturas agradables que ya conforme vaya avanzando la tarde alcanzarán a tocar hasta los treinta grados centígrados, pero con probabilidad importante de chubasco para el día de hoy, para que usted extreme precauciones y va a salir de casa. Déjeme le comento también que la salida del sol esta mañana ya con el cambio de horario, bueno, será a las siete con veinticinco minutos, esperamos que la puesta sea a las ocho de la noche, dándonos un total de luz solar de doce horas con treinta y cinco minutos. También le comento acerca de nuestra fase lunar actual, que bueno, es una hermosísima luna llena para que usted tome, si tiene chance de salir esta noche a verla, bueno, salga y le dé un vistazo. Yo lo espero más adelante, en menos de treinta minutos, con más información del pronóstico del tiempo, usted manténgase bien informado en las noticias, fin de semana. Muy buenos días, siete de la mañana con treinta y tres minutos, un placer poder saludarle este sabadito, fin de semana, con temperaturas bastante agradables, en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey ya se registran los veinte grados centígrados, la humedad un poquito alta, en un 88% el viento, ya a diferencia de la noche, de anoche, bueno, ahora sí en completa calma y la presión atmosférica en mil catorce milibares. Para el día de hoy lo que vamos a esperar, bueno, el cielo parcialmente nublado y también con una probabilidad importante de lluvia para el día de hoy, aunque con temperaturas bastante calurosas, treinta grados centígrados como temperatura máxima para el día de hoy. Acompáñenme a echarle un vistazo a los próximos cinco días de la semana, esta condición prevalecerá para el día de mañana, domingo, con el cielo ahora sí completamente cerrado, diecinueve como mínima en las primeras horas de la mañana, llegando a tocar un valor máximo de veinticinco grados centígrados, esta condición, como se lo comento, prevalece también para el próximo lunes ya inicio de semana laboral, veintiséis grados centígrados como temperatura máxima, pero también con el cielo parcialmente nublado. Esperamos que las condiciones ya a partir del próximo martes mejoren muchísimo, ya sin probabilidad de lluvia, solamente algo de nubosidad presente, pero con periodos de sol por la tarde, veintiocho grados centígrados como temperatura máxima para el próximo martes y ya a mitad de semana, solamente algo de escasa nubosidad, de igual manera para el próximo jueves, alcanzando temperaturas máximas que oscilarán entre los treinta y uno y los treinta y dos grados centígrados. Vamos a ver nuestro mapa de satélite y pues como ya se lo comentaba, bueno, este canal de baja presión vuelve a formarse y es muy típico en esta temporada, bueno, aunado esto a la inyección de aire del Golfo de México, bastante humedad y esto elevará la probabilidad de lluvia para el día de hoy y también para las próximas veinticuatro horas en el saltillo para el día de hoy, bueno, también se espera probabilidad de lluvia al igual que para el noreste, veinticuatro grados centígrados, Macalén también con probabilidad importante de lluvia aunado también a tormenta eléctrica, temperaturas máximas de treinta y uno grados centígrados, Veracruz también con treinta y uno, Cancún con veintiocho grados centígrados como temperatura máxima para el día de hoy, Guadalajara sin ningún problema, al igual que Acapulco con el cielo completamente soleado y despejado con temperaturas máximas que oscilarán entre los veintinueve y los treinta y un grados centígrados, Chihuahua con veintinueve para el día de hoy también con probabilidad de algún chubasco aislado y Tijuana con temperaturas ya un poco más agradables a diferencia de la semana pasada alcanzando hasta los veintisiete grados centígrados y completamente despejado para el día de hoy, al igual que Hermosillo con temperaturas calurosas llegando a tocar hasta los treinta y seis grados centígrados para esta tarde, Mazatlán con veintiocho, Torreón con treinta y dos, también con probabilidad de lluvia al DF en el centro del país con veintiséis grados centígrados, Tampico con hasta veintinueve al igual que Oaxaca llegando hasta los treinta y uno, Laredo también con probabilidad de tormenta, al igual que San Antonio con temperaturas máximas entre los veintiocho y los veintinueve grados centígrados para el día de hoy, Houston sin problema, solamente algo de escasa nubosidad con veintiocho y Mérida también con temperaturas bastante calurosas hasta de treinta y siete grados centígrados. Para esta tarde le comento acerca de la salida del sol esta mañana hace unos minutos a las siete con veinticinco, esperamos que la puesta sea a las ocho de la noche dándonos un periodo de luz solar de doce horas con treinta y cinco minutos. También le comento acerca de nuestra fase lunar actual que es una hermosísima luna llena y dio cambio precisamente el día de ayer viernes seis de abril. Yo lo espero en menos de media hora con más información del pronóstico del tiempo. Usted manténgase bien informado en las noticias fin de semana. Ya son tres minutos después de las ocho de la mañana y a usted que va despertando tenga un excelente día y gracias por acompañarnos Denise. Buenos días arrancando esta segunda hora de información quédese con nosotros le tenemos el clásico estas vacaciones todo lo relacionado a la semana santa en cuestión religiosa. Así es además le comentamos pues ya se viene el clásico noventa y cinco tan esperado por todo los regiomontanos. Y parece ser que ahora sí ya llegó una valiente Denise Banda ni ni siquiera los hombres pudieron aposarme nada. A ver señor Ledesma por favor háganos el favor de venir porque lo que hace uno por defender los colores de su equipo. Hombre de veras. Escuche que iba a haber una apuesta. Todos los hombres que hay aquí en el estudio me quisieron aposar. Yo quiero aquí de una vez oficializarla la apuesta de mis compañeros Denise va llegando y dijo órale yo soy la valiente que le voy a entrar con Hugo a ver qué se va a hacer. No sé. Primero las damas que escojan. Tan segura estoy de que hoy vamos a ganar en el estadio universitario que yo aquí. En el tecnológico para empezar digo. Bueno en el tecnológico pero a lo que voy es que vamos a ganar nosotros. Ok. Marcador. Marcador 2-1 obviamente favor de venir. Muy bien. Pero de qué se trata que que va a haber de por medio. Pues que tal ¿Cómo vas? Comida, dinero, un viaje. Si vamos a aposar. No, no, no. Si vamos a aposar vamos a aposar. Tirarnos el bongi. De un avión. De un paracaídas. Un paracaídas. Sí. No quiero que se quede aquí completo el equipo. Luego Roldán nos regaña. Mejor vamos que no pase nada de riesgo. No, no, no. Algo más tranquilo. No le saqué, no le saqué. No, pues no le metan. Que se ponga en la playerita, ¿no? No. No. Primero vamos entonces. A ver, a ver. Entonces, ¿qué? A mí me gustaba la idea. ¿Te has puesto una playera de Rayados? No. Nunca. Nunca. Ah, esa es buena, esa es buena. Bueno, te propongo. ¿Y tú te has puesto una de los tibres? Sí, una vez que perdí con Donateo Aguirre. Ah, bueno, entonces ya te tocó una vez. ¿Y es costumbre? Tú nada más esa vez va a ser la única vez que me la voy a poner. Ah, ¿tan seguro estás? Claro. A ver. Entonces, a lo que voy es que si Rayados gana, el sábado tendrás que venir con la playera de Rayados. Bueno, ¿y qué te parece? Y te la vas a poner aquí. Y ahorita vemos lo del paracaídas, porque yo sí me quiero aventar en paracaídas. Pero como sé que vamos a ganar, pues te va a tocar a ti y lo vas a hacer con la playera de mi equipo. ¿Y tú eres asesor de seguros? Yo nomás estoy checando todo para repasar a ver quién es el que va a ganar. ¿Sí? ¿Queda? ¿Paracaídas con la playera? Yo no tengo ninguna bronca. Ahí está. Ahí está ya, ¿eh? Listo. Oficial. De paracaídas y con la playera el equipo rival. Así es. Esa es la actitud. Ahí está. No puede ser posible. Y hoy vamos a ganar. Todos los hombres que les quise apostar, ni uno quiso. Ninguno. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Y si empatan? Pues se picha los tacos el señor Ledesma. ¿O se avienta él? ¿Qué tal? ¡Órale, le vamos! Si empatan el señor Ledesma se viene. ¿Y Perla? ¿También? ¿Perla también? Ah, tú andas muy... ¿Perla también? Muy salta. Ahí va, ahí está. Entonces, si gana Rayados, te avientas el paracaídas. Con la playera de Rayados. Si gana Tigres me avienta el paracaídas y si empatan Perla y le des más avientas el paracaídas. ¿Tan segura estoy de que vamos a ganar como visitantes? Oficial. No, no, no. Yo del paracaídas no, no. No, espérame. Yo no me venía a ver. ¡Ah, me supe! Yo no me venía a ver cómo iba a estar la puesta. Bueno, del Bungie. ¿Del Bungie? ¿Por el empate? No. No, a ver cómo va a estar el clima, Perla. No, 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 no. No, vamos, el perro me voy a decir. ¿Qué tal se está lloviendo? Estoy ya. Estoy yo ahorita. Mejor pecho los tacos de la producción. ¡Órale! ¿Tacos? Sí, sí, sí. Y postre. Bueno, primero los tacos. ¿Perla? Entre él y yo. Si gana Tigres, él trae los tacos para todo el staff el próximo fin. Y si gana Rayados, yo los traigo el próximo fin. Para todo el staff el sábado, ¿eh? Oye, en serio, ahora sí se los va a hacer que traiga sus tacos. Claro. Ya por fin, por fin. Pero no creo que vaya a pagar porque los va a traer mi compañero. No puedo, pues ya verlos trayendo desde mañana, ¿no? Ay, compañero. ¿Yo cómo los voy a traer? ¿Sí o no? Para ir a darte la mano porque eres capaz. Lo de los tacos entonces es mañana. ¿Sí o no? Y si es empate, la mano. Pagan los camarógrafos. A ver, Perla, ven. A ver, si tú te indes que quiere Perla. Yo ya no entendí, yo ya no entendí. ¿Cómo quedamos? Lo del paracaídas ya está bien claro. Lo del paracaídas es lo que yo no entendí. Ustedes tienen su apuesta normal, ¿verdad? Bueno, pero como mi compañero también anda aquí muy salsa, yo te voy a apostar a ti. ¿Pero qué vamos a apostar? Los tacos para todo el staff. Si gana tigres, tú los vas a traer porque yo soy tigre. Ah, ok. Y después soy rayado. Y si, sí. Y si gana rayados, pues los traigo yo el próximo fin para los del sábado. Ah, ¿saliste tigre? No, no, no. Estoy rayado. ¿Estoy rayado? ¿Y tú eres tigre? Sí. Ella va tigre. Perfecto. Pero los tacos son mañana, ¿eh? ¿Están mañana? Sí. O sea, mañana ya es domingo. Ah, bueno, mañana. Sí, digo, en paracaídas. No les va a tocar, compañeros. Ni modo. Yo lo hacía por ustedes, pero mañana. O sea, en paracaídas tampoco se puede conseguir por mañana. Pero la próxima semana le traemos todos los detalles de mi compañero lanzándose de un paracaídas. Claro. Con la playera de los tienes. No, no, estás soñando. Te vamos a echar porra. Te echamos porra. Vamos a soñar. Pero bueno. Ahí estaremos, compañeros. Ya está. Ya dijeron. Oye, pero es importante lo que dice Carlos Ledazma. Hay que ver cómo está el clima porque no te quiero arriesgar tanto, la verdad. ¿Vamos con Perla Montemayor? Bueno, vámonos al clima, Perla Montemayor. Lo que sabe hacer el clima. No andará posando a ver. Con Magni Charters, tarifa cero en tus vacaciones de mayo, presenta. Ocho de la mañana con nueve minutos. Bueno, ya después, ahora sí, de este asunto, vámonos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. Un avance de lo que le presentaré en menos de media hora. En estos momentos, la temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey está oscilando entre los 20 y los 21 grados centígrados. La humedad se encuentra en un 88% de una mañana bastante húmeda. El viento ya en completa calma y la presión atmosférica en 1014 milibares. Para el día de hoy, lo que vamos a esperar, bueno, si usted va a ir al estadio tecnológico esta noche a ver ganar a mis tigres, bueno, tome precauciones porque hay probabilidad importante de chubasco para el día de hoy y también por la noche. Temperaturas máximas llegando a tocar hasta los 30 grados centígrados, pero como le comento, con probabilidad importante de chubasco para el día de hoy. Déjeme, le comento acerca de la salida del sol esta mañana. Fue a las 7 con 25, esperamos que la apuesta sea el día de hoy a las 8 de la noche, dándonos un total de 12 horas con 35 minutos de luz solar. También le comento que nuestra fase lunar actual es una hermosísima luna llena y dio cambio precisamente ayer, viernes 6 de abril. Yo lo espero en menos de 30 minutos, ahora sí con la información completa y a detalle del pronóstico del tiempo. Usted manténgase bien informado en las noticias fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!